Queridos amigos de Bulles, esta tarde de este mes de marzo ya finalizando el periodo veraniego, me encuentro aquí para saludarlos y agradecerles el hecho de que me estén escuchando y recibiendo día a día en sus casas a través de la emisora local de acá de la ciudad. Para mí es un orgullo va a ir vuelto a mi ciudad y es un gran privilegio poder tratar de servirle a ustedes. El trabajo de aconsejar es para servir. Ustedes son los que mandan, ustedes son los que deciden, ustedes son las personas que en este minuto tienen la única opción de poder elegir a sus verdaderas autoridades que los representen. Yo quiero ser esa opción y por eso les pido que este 11 de abril voten por el 313. Pedro Joffre, su concejal.